quite la cámara entonces como comentaba bueno, siento de nuevo Javier porque no ha quedado grabado coordinador de proyectos de inserción sociolaboral y emprendimiento de Cruz Roja y este proyecto queda enmarcado dentro del programa del proyecto de vivero, para economistas es como bueno uno de nuestros proyectos que llevamos más tiempo realizando, 16 años una de las señas de identidad de economistas sin fronteras comentaros que este es un tipo de actividad las píldoras formativas, pero también tenemos las comunidades de emprendizaje dentro de poco vamos a hacer un workshop y también con networking, cuentas de networking para que se conozcan las personas que quieran emprender y también estamos dando sesiones individualizadas para las personas que quieran emprender entonces bueno, todas las que tengáis alguna más, ya entiendo que ya igual alguna ya participáis de vivero y todas las personas que tengan más inquietudes pues nos podéis escribir al mail desde que he contactado el DSS formación ¿vale? y ahí os damos toda la información que necesitéis entonces ahora ya sin más voy a dar paso a a Javier ¿vale? y él os va a contar un poco cómo le gustaría desarrollar la sesión de todas maneras aparte si queréis ir haciendo preguntas por el chat pues también es posible pues doy paso a Javier y nada yo estoy aquí con la libreta dispuesto a aprender un montón igual que ustedes y muchas gracias por asistir y nada vamos con Javier gracias pues buenos días a todos y todas la verdad que gracias a Economistas Sin Fronteras pues habernos solicitado la colaboración y nosotros y nosotras desde Curroja encantados de estar este ratito con vosotros y vosotras y yo por mi parte intentar daros una información práctica y actualizada que os apoye en vuestra en vuestra idea emprendedora gracias a todas las personas que estéis conectadas aquí a Alexander Mónica Alicia Emilia Luismi María Blanco María Ajo María Pilar Olga Rocío Sofita Bío pues nada un placer vale a todos y todas y bueno pues como comentaba Julio como afortunadamente somos un grupito pequeñito y eso facilita mucho lo que es la pedagogía y el aprendizaje aunque yo tengo una presentación preparada y voy a ir por ciertos bloques y también quiero enseñaros algún vídeo y también quiero entrar en alguna página directamente web para enseñaros información directamente de las fuentes directas yo voy por distintos bloques y Julio me ayudará también para ir abriendo un turno de preguntas vale porque la idea es que esto no sea una masterclass ni muchísimo menos sino que sea realmente una píldora y un taller y me interesa tanto a Julio como a mí vuestras preguntas vuestras dudas y vuestros y vuestros comentarios vale así que sin más dilación estáis viendo todo un poquito la presentación vale vamos a la a la primera diapositiva que tenía que tenía preparada vale que se refiere a vamos a empezar a hablar sobre la bueno sobre sobre la forma jurídica a la hora que tienes que es como no al primer paso pero bueno al final es siempre una pregunta o una duda existencial a la hora cuando uno tiene una idea de negocio trabaja su plan de negocio pues intentar aceptar con la forma jurídica adecuada a la hora de crear un emprendimiento en primer lugar pues la la más conocida y que y que yo siempre recomiendo porque al final es un poquito una buena manera de arrancar porque al final al cabo es la es la más sencilla en la que en principio tiene menos trámite y en cierta manera menos obligaciones pues la que en España pues se domina persona autónoma ¿no? como empresario individual ¿no? que como ves ahí la definición la definición que he traído que es la que es la que es la que podéis encontrar a través de internet y en muchísimas páginas pues persona física que que de forma habitual personal y directa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otras personas ejerce una actividad económica o profesional a título lucrativo contándonos con trabajadores a su cargo ¿no? recordar siempre que que siempre está una de las primeras dudas que siempre preguntan pero yo ¿hace falta crear una sociedad para contratar a personas? la respuesta es no tú como persona autónoma que al fin y al cabo es como siempre digo yo vuestro número de identificación siempre hablando de España tu DNI tu NIF ¿vale? al final va va a ser tu NIF pues que es tu número de DNI o en el caso de que esa persona de fuera de España el NIE pues será vuestro número digamos el número de facturación y el número para hacer todos los para hacer todos los trámites y vuestra razón social pues será vuestro nombre y número de apellidos será vuestro nombre y apellidos perdón y al fin y al cabo pues como comento como persona autónoma pues podéis contratar a personas vuestros cargos y podéis alquilar un local y podéis hacer cualquier actividad cualquier actividad económica eso en primer lugar que quede que quede claro que no hace falta crear una una sociedad en este caso ya sea mercantil o ya veremos también de forma de economía social para realizar una actividad realizar una actividad económica en la segunda por lo menos aquí en España que os comentaba que simplemente pues necesitas para darte darte de alta como autónomo y crear una empresa en esta forma pues ser mayor de edad y en este caso si eres una persona extranjera no comunitaria en España pues tienes que tener la correspondiente autorización administrativa para ejercer la actividad propia vale de todo caso ya Julio me comentó que en economista vaya vaya a recibir una formación más específica sobre sobre los términos de qué permiso de trabajo es necesario a la hora de a la hora de empezar una actividad económica aquí en España pero lo que si os pude adelantar que siempre es importante que en vuestro NIE o permiso que vayáis solicitar siempre deba aparecer que tenéis permiso por cuenta propia vale está lo que se llama por cuenta ajena que es lo que llamamos que puede el cuenta ajena es cuando 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 nos pueden contratar en el régimen que llamo asalariado como que no puedes contratar cualquier empresa etcétera para trabajar para ellos y para ellas en algunas pues pues depende un poquito de puede venir restringida a un sector económico y desde la parte de para empezar una actividad económica pues tenéis que tener indicado en el permiso de trabajo en el famoso NIE pues que tenías autorización por cuenta propia vale de todas maneras pues desde economistas muy con mucha fortuna y con mucha sintonía pues os va a dar más información de de este tipo vale para que podáis tener todo claro y que son los trámites que que tenéis que realizar en el caso de que seis personas extranjeras en España y queréis montar vale porque resulta posible obviamente poder poder presentar en el caso de arraigo social etcétera que como digo no quiero profundizar pues con un proyecto de una empresa pues se puede pedir autorización en extranjería y que podáis conseguir la cuenta propia pero bueno eso como no sé si soy muy cinéfilo yo sí y me encanta la película de Billy Ward del apartamento así que si la habéis visto pues como decía ahí el el barman ahí del bistro eso ya esto ya es otra historia ¿sabes no? que ya que ya recibiréis información por parte de economistas bueno ahora os comento un poquito lo que significa la los aspectos que tenéis que tener en cuenta si para empezar una actividad como persona autónoma vale que siempre escucháis empresario individual persona autónoma realmente son sinónimos ¿sabes no? empresario individual empresario individual y persona autónoma comentaros que como viene ahí la diapositiva pues en principio la manera más sencilla y rápida y rápida para comenzar una actividad económica vale porque al final se ahorra tiempo en trámite y en gasto de constitución pues pongo el ejemplo si vais a crear una sociedad limitada ya sea la de forma mercantil la típica de toda la vida aquí en España una sociedad limitada laboral ya como a forma de economía social aparte que tenéis que ser más de una persona y tenéis y hay un capital mínimo vale que eso ya lo vamos a ir comentando después pues hay que hay que crear una escritura unos estatutos que tienen que pasar por notaría vale en este caso para tú como persona autónoma no necesitas ningún tipo de de estatuto ni de escritura societaria y claro pues eso facilita mucho a la hora de comenzar una actividad una actividad económica cuando creas una sociedad también como hay que escribirla en el registro mercantil para ver que ese nombre que habéis elegido siempre habláis del tema de sociedad que bueno aprovecho ya para decirlo que siempre hay una duda entre la razón social y la razón comercial tú a cualquier empresa y también como persona autónoma tú le puedes poner restaurante pepito o restaurante pepita vale después a la hora de facturar tú facturarás con tu NIF como empresario individual en el caso de que montes una sociedad por lo mejor el nombre de tu sociedad se llama Atlántico Océano SL o Atlántico Océano Sociedad Cooperativa vale así que siempre es importante saber distinguir lo que es la razón social y lo que es después el nombre comercial que tú al final le puedes poner el que quieras pero bueno por ejemplo en el caso de persona autónoma a diferencia de las sociedades no tienes que solicitar y escribir el nombre de tu sociedad con la razón social que hayas elegido y ver si ese nombre por supuesto no lo tiene ya otra empresa así que por eso se dice que entre unas cuantas cosas más que vamos a ver de una manera más sencilla y más rápida como comentaba ahí en general las gestiones de las obligaciones fiscales y contables son más sencillas que en otras opciones y formas jurídicas eso también pues por supuesto porque en el caso por ejemplo de si eres una empresa una persona autónoma individual pues por ejemplo no vas a pagar impuestos de sociedades vale al final en España solo será aquí en España lo que se llama siempre la renta que por cierto hoy 6 de abril se abre el periodo para presentarla vale hasta el final de junio pues al final como empresario individual al final vas a tributar por el propio IRPF por el propio impuesto general de personas físicas y eso también facilita que al final tengas menos obligaciones fiscales a las que tienes que tener en cuenta ahora viene la gran pregunta y el gran miedo que siempre se habla cuando uno es empresario empresaria individual de la forma autónoma y es que no hay diferencia entre el patrimonio personal y el de tu empresa al final yo por ejemplo como Javier Pérez pues como un ejemplo yo puedo ser trabajador de Curroja asalariado vale recibir unas rentas por cuenta ajena pero bueno que no es la realidad pero bueno que podría ser podría tener un negocio saber por ejemplo podría tener una fábrica de cerveza ¿sabes? en forma autónoma o en forma de en este caso y ahora como veremos pues me doy de alta en esta actividad económica con la declaración social el modelo solo 36 que veremos me doy de alta en la seguridad social y yo puedo ejercer una actividad económica por otra parte ¿qué significa cuando dice que no hay diferencia entre el patrimonio personal y empresarial? que si yo adquiero alguna deuda dentro de mi actividad económica como os comentaba con esta fábrica de cerveza pues si tengo una sociedad que siempre se llama una sociedad de responsabilidad limitada ¿qué significa? pues al final la sociedad va a tener una cuenta bancaria aparte va a tener digamos un capital aparte y en el caso de empresario individual pues si tengo una deuda pues al final aunque yo aunque yo me hago una cuenta bancaria aparte para mi actividad económica y tenga otra para el tema personal pues al final si tengo una deuda tengo que responder con todos mis bienes materiales y dinerarios ¿vale? así que ese siempre es como el gran miedo ¿no? al final pero bueno al final yo creo que el taller la economista la han titulado es quien dijo miedo ¿no? y al final también es cierto que cuando comienzas una actividad como empresario individual y autónoma pues suele ser en forma de microempresa ¿no? y al final pues con el debido acompañamiento que seguro que tendré de economistas sin fronteras pues son son riesgos controlados ¿no? y al final pues no tenéis que tener miedo a empezar una actividad como persona autónoma por el tema de por el tema de que no haya diferencia como siempre se dice entre el patrimonio personal y el empresarial ¿no? otra parte importante de la persona autónoma que tengo indicado en el caso de beneficios altos pagarás en principio más impuestos que si eligieras empezar tu actividad con un tipo de sociedad mercantil bueno esto es esta pregunta del millón a la hora de darte de alta como empresario individual o crear una sociedad tienes que tener ya unos beneficios muy altos porque porque al final para haceros un poco una idea aunque es algo muy aproximativo pues como empresario y empresaria individual pagarías como bueno el impuesto que tenéis que pagar es de rpf y podría ser sobre un 40% sobre los beneficios y si creáis una sociedad el impuesto general que hay ahora mismo es el del 25% vale así que hay una diferencia pero bueno al final dos cosas que tenéis que tener en cuenta yo siempre recomiendo tú puedes empezar una actividad como persona autónoma como empresario individual y cuando empieces a generar ya unos beneficios muy altos y veas que de manera impositiva ya no te interesa pues siempre puedes crear una sociedad ¿sabes? puedes pasar de persona autónoma a crear una sociedad ya sea de forma mencantil o ya sea más de economía ya sea ya más de forma de economía de economía social así que eso siempre que os comentan crear una sociedad porque al final al final si estás facturando pues a lo mejor 40.000 50.000 60.000 euros al año que puede ser perfectamente lo que una persona de una microempresa puede facturar y lo que al fin y al cabo estaréis generando pues perfectamente un medio de vida dentro de vuestro negocio pues la verdad que no en términos impositivos pues ya si si estáis facturando a lo mejor más de 100.000 euros o 200.000 euros pues en términos impositivos pues sí que podría valer la pena crear una sociedad para para que digamos que vuestra actividad económica tribute por por el IES el impuesto de sociedades a través de una sociedad ¿vale? de esta manera como como yo siempre comento yo estoy dando recomendaciones y sugerencias en base a los a los 15 años que llevo trabajando como técnico de emprendimiento al final como yo siempre digo yo la única ciencia exacta son las matemáticas después hay que ver caso por caso ¿vale? por eso es muy importante que cuando amistad sin fronteras si tenéis una idea de negocio un plan de negocio desarrollar yo bien elegir la forma jurídica ver el plan de viabilidad y porque porque aunque yo estoy comentando comentarios generales pues al final pues son sugerencias generales que hay que ver después en cada en cada línea de negocio que quieras que quieras montar y dependerá mucho también de las personas que están involucradas ¿vale? porque probablemente si hay si soy más de una persona involucrada pues pues siempre siempre será mejor crear como iremos viendo pues seguramente crear una una sociedad ¿vale? y como dice siempre economistas también pues una sociedad muy probable en términos de economía social ¿vale? y bueno y lo último que tenía apuntado como persona autónoma que también vamos a ir viendo y que tenéis que tener en cuenta que que lo bueno en este caso pero bueno que también eso que lo veremos también porque dentro de una sociedad también puede estar como persona autónoma pero bueno que en principio si tenéis una prestación el derecho a una prestación general por desempleo aquí en España podéis capitalizar el desempleo ¿qué significa eso? que si yo mañana me quedo desempleado en Curroja y tengo derecho después de tantos años trabajado a cobrar la prestación pues yo de una podría cobrarlo todo de una vez siempre que me vaya a dar alta de autónomo y crear una empresa ¿vale? pues a lo mejor puede significar que tienes derecho imaginaros vamos a poner un ejemplo tengo derecho al paro de un año y puede ser mil euros lo que me corresponda así que estamos hablando de 12 mil euros ¿no? pues en vez de cobrarlo poco a poco pues yo podría cobrar los 12 mil euros de una vez ¿vale? a la hora si declaro que me voy a dar de alta como autónomo voy a empezar una actividad económica lo que te puede venir muy bien ¿vale? para empezar el negocio ¿sabes? ¿no? y para poder afrontar los típicos gastos del principio de equipo instalaciones alquiler mercadería la verdad es que es algo que en España se hace se hace mucho la capitalización por desempleo me quedo ahora mismo en paro pero el típico ejemplo es llevo trabajando un montón de años en un sector me lo conozco bien ahora por las circunstancias me he quedado en desempleo me voy a animar a montar un negocio porque llevo trabajando mucho en este sector por ejemplo en la hostelería ¿sabes? llevo mucho tiempo como cocinero cocinera camarero camarera y bueno me conozco muy bien en el sector y ahora me he quedado en desempleo pues me voy a animar porque al final he estado sufriendo a mi jefe a mi jefa que no sabe más que yo y la verdad que lo puedo hacer igual o mejor que ellos y ella pues mírame ahora como tengo el derecho a desempleo voy a capitalizarlo y me voy a animar para coger un local un restaurante y me voy a animar a montar mi propio negocio eso es algo que es muy habitual ¿vale? yo he ayudado a muchísimas personas emprendedoras aquí en España a capitalizar el paro para empezar una actividad económica bueno Javier te quiero hacer una pregunta y es que eso no lo tengo claro y es si cuando haces esta capitalización del paro está exento de tributar en el IRPF es decir si yo cobro 12 o 20 mil y capitalizo todo el paro de golpe cuando haga la declaración de la renta si es para emprender yo tenía entendido que eso no no cuenta en IRP no sé si es correcto completamente correcto y muchas gracias por comentarlo porque es un punto muy importante ¿vale? esa renta esta es esta de tributación que eso también es algo muy positivo ¿vale? que es un dinero que tú recibes pero además no vas a tener que pagar impuesta no va a ser un un ingreso extraordinario ya sabéis que al final pues no sé por poner un ejemplo mañana recibís una herencia o toca un premio de lo que sea y tenéis 15 mil 20 mil euros al final todo así es como funciona el fisco ¿no? así es como se así es como funciona el sistema tributario ¿no? pero esos 12 mil 20 mil 5 mil euros que recibiréis estarían exentos de tributación IRPF así que bueno el sistema está montado para que para que realmente la persona que pueda estar en una situación de desempleo pues puede apoyar puede apoyarla a lo máximo a la hora de a la hora de empezar una actividad así que eso es un punto también importante que tenéis que tener en cuenta y bueno pues ahora que más o menos creo que tenéis idea de lo que significa una persona como empresario empresaria individual personas trabajadoras autónomas puede haber de distintos tipos y yo voy a y voy a comentar un poquito que seguramente la habréis escuchado en primer lugar el grupo que generalmente se identifica más a menudo el término autónomo incluye aquellos autónomos que de forma habitual gestionan un pequeño negocio que está a su nombre y generalmente de un planteamiento de autoempleo que puede tener como digo no puede tener sí o no trabajadores contratados tú puedes montar tu negocio de hostelería sabes yo como Javier Pérez facturo con mi NIF y le pongo a lo mejor restaurante atlántico como nombre comercial y yo puedo tener personas contratadas esa es el típico la típica forma más de ahí vienen algunos ejemplos como comerciantes peluquería masajes temas de hostelería mantenimiento construcción vale también vienen ahí el ejemplo más abajo de actividades y deportistas bueno pues el ejemplo más típico de trabajadores y trabajadoras autónomas y como estoy comentando vale tributáis siempre vuestros beneficios siempre van a tributar pues dentro del RPF del impuesto de la renta sobre las personas físicas y nunca sobre el impuesto de sociedades que es solo para si ya creáis una sociedad con personalidad jurídica que veremos más a continuación vale después hay algunas personas autónomas vale que también puede ser como Freeland que la habéis escuchado alguna vez que están ligados a ciertas actividades así como arquitectos donde suelen como economistas precisamente como ingenieros donde suele haber donde las personas suelen estar colegiadas vale y tienen una regulación digamos un poquito un poquito un poquito especial porque dentro de su legislación por ejemplo una persona abogada a la hora de facturar pues hace una lo que se llama como unas retenciones vale de cada factura que crean y tienen y digamos que es un régimen un poquito dentro de autónomo pero un poquito un poquito especial y regulado por ciertos colegios colegios profesionales vale y después tenemos otra figura vale que se llama empresarios autónomos societarios que bueno os leo un poquito lo que dice la definición y ahora comento aquellos trabajadores trabajadoras profesionales autónomos cuáles negocios tienen ya una cierta dimensión y que realmente cuentan con un mayor de trabajadores contra dos y que están por crear una sociedad es lo que os comentaba antes vale yo que soy como en mi restaurante hay un momento en que es que ya tengo mucho negocio y por lo mejor hablo con por ejemplo con mi hermano y con otro amigo y entran como socios capitalistas y crean una sociedad limitada vale porque y al final yo seguiré cotizando como autónomo dentro de la seguridad social vale pero al final la empresa va a tener una forma societaria vale ya lo vamos un poquito más tranquilidad que al principio esto puede ser siempre a mí cuando me lo explicaban en la universidad y tal yo nunca me enteraba bien la verdad hasta que no lo vi con ojos reales la verdad que pero bueno que haceros la idea que tú puedes seguir siendo una persona autónoma cotizando cotizando a la seguridad social para que tú tengas todos tus derechos y pues como pues ya sabéis que las personas autónomas ahora mismo pues también tienen su derecho a desempleo mutua etcétera pero bueno puedes crear porque tu negocio ya ha crecido poco puedes buscar socios trabajadores vale que podrían ser otros a lo mejor puedes hacer y formar una sociedad con forma de economía social porque a lo mejor te pones como me pongo yo con mi cocinero que es muy apañado y también con mi jefa de sala y se meten y pues mira vamos a montar una sociedad vale ya sea limitado vamos a montar una sociedad cooperativa y bueno y vamos a ver que dentro como vamos a formar vamos a formar el capital vale que tengamos la empresa vale y bueno también hay lo que esto está muy en boga ahora mismo los trabajadores autónomos económicamente dependientes ahí no voy a entrar mucho pero ahí entra un poquito la ley que ha salido de Raider es una persona autónoma un poquito pongo el ejemplo de 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 persona que sea de alta como autónoma se compra una furgoneta y para temas de reparto y y al final está trabajando para para una plataforma logística y prácticamente todo lo que hace es para Amazon vale así que es una figura se llaman trabajadores autónomos económicamente dependientes porque al final creo que la definición facturan a un solo cliente el 75% o más de sus ingresos vale y tiene un régimen un poquito digamos especial por ejemplo no pueden tener trabajadores a su cargo porque se entiende que esto ahora mismo está muy de la la liberalización del mercado de de trabajo que yo creo que a lo mejor Julio y yo no estaremos muy de acuerdo con este tipo de figuras sabes por nuestra manera de pensar pero bueno muchas veces hay empresas que te van a contratar y te dicen pero te tienes que vas a trabajar para ella pero te tienes que dar tú de alta como autónomo habrá pasado a lo mejor alguna vez o alguna vez pues al final lo que te están diciendo que te des de alta como autónomo ahora veremos con los trámites centrales tendrás que facturar pero al fin y al cabo estás trabajando para una empresa ¿vale? bueno esta figura pues esto es lo que se considera como falso autónomo ¿no? que se habla cuando se escuchamos en la tele o en la rama y tal es falso autónomo esta figura ¿vale? efectivamente yo tengo aquí mi opinión pero bueno al fin y al cabo nuestro deber es daros la información y informaros tal como como está lo que yo sí puedo decir dentro de mi experiencia que esta figura puede ser interesante porque al final os comento el ejemplo para a lo mejor estás en desempleo tu trabajo a lo mejor no 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 tiene las expectativas salariales o en otros términos que esperas y al final pues encuentras a una empresa que busca un trabajador o trabajadora y y lo que quiere es que que tengas forma de que tú te puedas dar de alta autónoma autónoma pues al final sería como tu primer cliente si tú sabes que esa empresa te va a dar bastante trabajo y y más o menos vas vas a poder empezar una actividad económica puedes ir tirando pues puede ser una buena puede ser una buena opción ¿vale? ya empiezas digamos trabajando digamos como autónomo para esa empresa y tú ya después pues puedes ir buscando otro tipo de dice bueno pues ya tengo voy a facturar 500 600 euros para esta empresa dice bueno ya tengo así algo como para arrancar y tú después como trabajador autónomo económico dependiente o así como freelance tú ya puedes ir buscando otros clientes ¿vale? así que en esos términos puede ser un término puede ser un término interesante pero en mi opinión siempre esta figura siempre será interesante cuando cuando puedas conseguir más de un cliente o a lo mejor cuando ese cliente de verdad pues te da te da bastante trabajo y por ejemplo como muchas personas que veis ahora como repartidoras repartidoras para ciertas plataformas logísticas pues al final son trabajadoras autónomos económicos dependientes porque al final prácticamente solo tienen un cliente ¿vale? y al final como para haceros una idea llega final de mes y yo lo que tengo que hacer es una factura ¿sabes? no tengo que hacer nada más una factura a mi cliente con todos los servicios prestados ese mes y al final esa va a ser mi manera de ingresar ¿vale? y ya por último los llamados autónomos colaboradores colaboradoras ¿no? que son cónyuges familiares de autónomos hasta el segundo grado de conseguimidad que colaboren en el negocio habitualmente ¿vale? eso por ejemplo pues si yo contrato a mi hijo a mi hija o a mi hermano a mi hermana a mi padre a mi madre ¿vale? dentro de dentro de mi empresa así que yo si te parece Julio como esta figura de persona autónoma y de empresarios individuales así un poquito la más conocida y la más razonable para empezar antes de meterme más para con temas de hablar de temas de sociedades y de empresas de economía social pues a lo mejor abrimos un torno de preguntas si no hay ninguna pregunta no pasa nada pero por si para hacerlo más participativo si ella le quiere comentar algún tema mira ya estoy viendo una pregunta de Mónica aquí en el chat por ejemplo que dice que si deja de pasarte trabajo tu empresa siendo autónomo económicamente dependiente es decir entiendo que a esta empresa la que le factura 75% o más de tus ingresos si deja de pasarte trabajo tienes derecho a prestación por desempleo en este caso trabajador autónomo económicamente dependiente no vale eso sería una de las cosas por lo del falso autónomo que siempre efectivamente en el otro claro en el otro caso si eres una persona trabajadora autónoma expresión individual lo que hemos visto en el primer término sí que tenías sí que tendrías derecho a al paro ahora mismo y al desempleo en función de lo que hayas cotizado obviamente a la seguridad a la seguridad social y en los términos que se han perdido pero en esta figura no en esta figura no también si alguien quiere intervenir directamente puede levantar la mano y yo le doy paso ¿vale? para que hable no hay problema que Javier quiere que sea algo así interactivo entonces si alguien se anima yo sobre todo para que no para que no dure más y pase más aquí un ratito interesante o si alguien quiere compartir porque tenga algún en alguna experiencia al respecto y quiera que le haya pasado algo que crea que puede ser útil para las demás también es bienvenida a participar creo que nos pregunta Alexander si la presenta si pueden luego compartir la presentación sí sí por supuesto tú tienes sus correos ¿no? Julio entiendo ¿no? yo tengo sus mails y luego se los paso yo cuando termine la paso y también algunos de los recursos que voy a enseñar así que así que ¿tenéis alguna duda más sobre el autónomo? sí yo tengo una duda también respecto a lo que hablábamos de la prestación de desempleo porque ¿no tengo? Mónica ¿no? sí vale hola 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 nada porque no entiendo bien cómo puede ser que no cobres prestación de desempleo siendo un autónomo económicamente dependiente pero sí lo cobres cuando eres un autónomo normal Mónica por lo más general tienes que tener mínimo pues creo entender aunque me tendría que revisar porque al final hay muchos casos causística causística al respecto pero tendrías que tener un tiempo cotizado al menos mínimo de un año ¿vale? en principio Mónica para tener para tener derecho a y ya depende también un poquito de lo que si cotizas por la base mínima o cotizas por la por la por la base máxima dentro de dentro de del régimen del RETA que se llama que ahora veremos que el régimen especial de trabajadores autónomo os podéis quedar con el nombre ¿vale? vale entonces que yo creo que Mónica si yo soy autónomo normal y por lo que sea eso tengo no sé el típico ejemplo tengo una cafetería si llevo más de un año cierro mi cafetería yo sí tengo derecho a cobrar la prestación ¿no? sí habrá que ver qué cantidad ¿vale? y dependiendo siempre de de la base de la base de cotización que tengas claro pero tiene que haber como un cese total de la actividad ¿no? es decir que yo doy de baja porque he cerrado efectivamente claro pero si a mí me contrata Amazon para repartir no me contrata sino yo soy autónomo y el 80% de mi facturación o el 90% viene de viene de Amazon y Amazon por lo que sea deja de contar mi servicio y yo no me puedo dar de baja de autónomo y cobrar al final es que solo es solo como si tuvieras ahí un cliente es que por eso al final es muy famosa la ley esta de Raider porque al final como bien comenta Julio es como un falso autónomo al final eres como una persona asalariada lo lógico que cuando tú tengas ejercer una actividad económica pues vuelvo a repetir el ejemplo de hostelería que siempre es el más claro tengo un restaurante y todos los días vienen mis clientes que son distintos clientes ¿vale? es un caso muy específico pero no me importa voy a mirar una información más específica y se la enviaré y se la enviaré a Julio para que puedas consultarla ¿vale Mónica? y disculpa porque es un tema así un poquito farragoso ¿sabes? y complicado de ver y de explicar mira nos comenta Sofita dice yo tengo una duda si trabajo como deportista y mi contrato dura lo que dura una temporada es decir 10 meses sigue cotizando es decir se va sumando para cobrar la prestación de desempleo si son 4 años por ejemplo en este caso entiendo Sofita que que está dado de alta dentro de como empleada por cuenta ajena ¿no? entiendo ¿no? no sé Sofita ¿quieres decirnos si te apetece si así es? si así es ¿no? que está en general pues sí por lo más general como sabéis por año cotiza para tener derecho a la prestación general por desempleo necesitas haber cotizado al menos un año y prácticamente eso siempre se te va a acumular ¿vale? si solo son 10 meses y siempre recordar que aquí en España el máximo son dos años de prestación y por año trabajado tenéis cuatro meses ¿vale? así que si has trabajado dos años tendrás derecho a ocho meses ¿vale? y si tú has trabajado ahora 10 meses eso lo tienes ahí acumulado ¿vale? Sofita eso tú no lo pierdes ¿vale? así que ya por ejemplo trabajas 10 meses y después a lo mejor trabajas cuatro más ¿vale? por lo que sea pues ya tendrías cotizado 14 meses y como ya has cotizado al mínimo un año ya podrías pedir la prestación por desempleo ¿vale? y siempre haciendo la regla de tres más o menos ¿vale? que si has trabajado que por cada año vas a tener derecho a cuatro meses ¿vale? por cada año completo cuatro meses ¿vale? si un año y medio pues serían seis meses ¿vale? dos años pues ya si vas haciendo el cálculo dice que es genial que es muy claro y María Pilar creo que tenía levantada la mano también ¿no? Hola buenos días Javier bien una preguntilla yo estoy ahora en desempleo por despido y queríamos formar una compañera y yo una sociedad entonces mi pregunta es yo tengo que pedir el pago único o podría seguir cobrando como desempleada y teniendo una sociedad limitada no, no tú puedes partir el pago el pago único no tienes por qué cobrarlo todo ¿sabes? claro eso es lo que no me refiero si arrancamos el negocio no sé cómo nos va a ir y entonces tampoco me interesa coger todo el pago único sino que por otro lado crear la sociedad es compatible es compatible es compatible o sea yo podría crear una sociedad limitada sin pedir el pago único a a lo que es el SEPE y seguir cobrando todos los meses hasta que tenga hasta que yo decida cortarlo efectivamente es completamente compatible y también puedes cobrar una parte de lo que a ti te interese imagínate que tienes derecho a ocho meses ¿vale? podrías a lo mejor capitalizar la mitad porque te interesa y después sigas teniendo el derecho a los otros cuatro meses al principio al principio no lo incluyeron pero ahora mismo sí que ahora mismo sí que lo hicieron compatible para siempre favorecer que personas desempleadas pues puedan crear su propia iniciativa de autoempleo así que por eso no habría problema lo que tendrías que ver en el plan de negocio como ante la sociedad a ver cuánto cuánto vas a necesitar y esto no es lo directamente como directamente con el SEPE si tienes derecho a 12.000 euros pues a ver cuántas cuotas y lo otro pues pero es completamente compatible el seguir cobrando y el crear tu sociedad puedes pedirlo o no pedirlo o pedirlo o pedirlo parcialmente digamos de acuerdo pues muchísimas gracias no has aclarado la duda gracias de nada María Pilar como en el término de prestación por desempleo como vais a ir viendo pues el sistema está concebido para siempre apoyar a que a que la persona pueda crear desde esa situación su propia iniciativa de autoempleo bueno ahora voy más repito con otra forma jurídica vale la primera que cada lo mejor habéis escuchado en la sociedad civil que es muy similar a la comunidad de bienes que la definición es aquella que se establece entre dos o más personas que ponen en común capital con el objetivo de repartir entre sí las ganancias obtenidas y las sociedades civiles comentar que tienen su personalidad jurídica propia vale tanto la sociedad civil y la comunidad y la comunidad de bienes pues es muy común entre familiares que reciben a lo mejor un capital o ponen un capital en común para crear una actividad de negocio vale y suele ser y suele ser las sociedades civiles y las comunidades autónomas y las comunidades de bienes pero suelen ser bastante habitual también para esa serie de casos vale ahora comento la sociedad limitada la sociedad limitada es la sociedad mercantil pues la más típica y donde el 80% de de las sociedades que se crean porque bueno esto sí que lo voy a comentar España es un tejido empresarial de microempresas vale al final el 80% de la gente que crea una empresa con la figura de empresario individual o persona autónoma eso es pero bueno dentro de las personas que deciden crear una sociedad la mayoría el 80% crean una sociedad limitada vale ¿por qué? por dos hechos fundamentales porque el capital mínimo que te exigen solo son 3.000 euros que es algo muy típico de yo a ayudar a empresas de 3 personas socias vale y al final cada una pone 1.000 euros de capital para crear la sociedad vale sencillo y después el aspecto que te da el tema de como estamos hablando antes de responsabilidad limitada vale al final tú vas a tener una razón social vas a tener una cuenta bancaria aparte y al final pues si el negocio va mal pues al final tu patrimonio personal propio pues siempre estará protegido vale porque al final la deuda solo responderá al final una sociedad siempre hablamos de personalidad física que todos y todas las tenemos y personalidad jurídica pues al final digamos que la sociedad es como un ente vale al final tu factura y no factura Julio Sofita Luis sino factura Perico Pérez SL sabes y al final si adquiere una deuda o pide un microcreditación crédito la adquiere Perico Pérez SL al final tú siempre estás jugando dentro de dentro de la economía y dentro de dentro de tu actividad económica pues como con el nombre de una sociedad vale así que es la que pide un capital más pequeño y en la y es digamos que la sociedad mercantil típica de toda la vida vale y al final pues no dejas de ser una sociedad mercantil vas a tributar vas a pagar impuestos por impuestos de sociedades al régimen general y bueno pues es una es sencilla y es recomendable aunque ahora vamos a ver las formas de economía social vale que al final al final la sociedad limitada digamos y lo que diferencia a una sociedad mercantil de una sociedad de economía social que la sociedad limitada tú al final montas tu negocio para para en términos así informales para ganar pasta ¿sabes? vamos aquí a hacer dinero y y los beneficios que tengamos que tengamos que pagar impuestos de sociedades cogemos y nos los repartimos ¿sabes? yo me quiero comprar un barco un chale en la playa y etc y al final cuando tú formas una empresa con forma de economía social ahí lo interesante es que es que es conseguir que los socios que la monten puedan tener un trabajo estable un sueldo estable y bien remunerado y porque al final es la sociedad de economía social que bueno ahí Julio puedes intervenir cuando quieras porque yo la verdad que que no soy tan no soy tan expertos en términos de economía social y Julio sí y pero humildemente os digo que la parte ahí que tenéis que tener en cuenta en la sociedad de economía social que ahí los beneficios vale gran parte de los beneficios es para repartirlos dentro del negocio dentro de la empresa vale es la gran diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad de economía social vale al final cuando tú montas algo de economía social lo que lo que quieres hacer creerse en la empresa si tienes más beneficios pues a lo mejor agrandas a restaurantes y contratas a más personas trabajadoras vale ahí lo importante son los trabajadores y las trabajadoras el empleo y en las sociedades mercantiles pues lo importante es crear beneficios vale es la digamos es la gran diferencia dentro de las empresas de economía social pues habéis escuchado hasta las cooperativas las mutualidades las fundaciones las asociaciones las sociedades laborales empresas de inserción centros especiales de empleo las confraterías de pescadores sociedades agraria de transformación vale pero bueno yo voy a comentar un poquito aquí la la más la más las más famosas ¿no? como son las sociedades están la dentro de las sociedades limitadas ¿vale? están las sociedades las sociedades laborales limitadas ¿vale? que digamos que es como yo siempre es una que he recomendado mucho y está un poquito tiene una parte mercantil porque al final nos da el tema de la responsabilidad limitada y no responde de nuestros bienes pero pero a su vez es una sociedad laboral ¿vale? hay siempre lo importante una sociedad limitada laboral que las personas trabajadoras pueden estar dentro del régimen general ¿vale? de la seguridad social y no dentro del régimen reta ¿sabes? del régimen de autónomos eso es una de las principales razones por la que la gente crea una sociedad limitada laboral ¿vale? para estar dentro los trabajadores y trabajadores ¿vale? así que yo cuento una sociedad limitada laboral con Julio y con Sofita te nombra a ti Sofita porque veo que te has puesta la cámara y entonces te estoy viendo lo malo de dar estas cosas online a mí que me encantan los presenciales siempre que nos va haciendo a la gente y resulta un poquito así más difícil pero bueno que pues cogemos los tres y mira vamos a crear una sociedad limitada laboral y nosotros vamos a entrar dentro del régimen general no autónomo y vamos a ser trabajadores y trabajadoras y aquí nosotros aportamos nuestro trabajo dentro de la empresa al final el régimen general pues ya sabéis a diferencia del régimen de autónomo pues la prestación por desempleo si tiene que ojalá no llegue pero si llega pues es más importante es más larga después a la hora de la prestación por jubilación pues también es mucho más importante que en el caso de una persona autónoma al final estar dentro del régimen general pues tiene sus beneficios así que es la información que tenéis que quedar de las sociedades limitadas y laborales que es un poquito una mezcla entre sociedad mercantil y coge lo mejor de la sociedad mercantil y también un poquito lo mejor de la bueno no lo mejor porque al final mejor una sociedad cooperativa lo uso dentro de la economía social pero coge una parte importante de lo que es la economía social y ahí todos los socios y socias son trabajadores no es la idea de que haya socios capitalistas que solo pongan que solo pongan capital vale esto es lo que he comentado de las sociedades laborales que es algo a medio camino entre una capitalista y una cooperativa os comento en términos de una de una asociación bueno hay muchas personas que al final pues puede siempre me pregunta Javier una asociación es una entidad sin ánimo de lucro vale pero si es cierto que para ciertos temas sociales pues al final a lo mejor puedes crear una asociación en tu barrio porque a lo mejor hay una serie de subvenciones o fondos públicos o la misma gente del barrio puede aportar a lo mejor algo de capital y al final tú montas tu asociación y tú eres el secretario la coordinadora y tú puedes tener tu sueldo vale al final también tú puedes montar una asociación con objetivo social y sin ánimo de lucro y al final también te puede generar un trabajo para ti vale así que es menos habitual que al final cuando montamos una asociación no es tanto el fin para generarme un empleo pero bueno también es una posibilidad y que al final si lo que estamos respondiendo es a una necesidad social de ciertos sectores colectivos o circunstancias y que haya allí una serie de lo típico suele haber una serie de ayudas o subvenciones pues yo con un compañero puedo montar una asociación y trabajar para ayudar al colectivo no sé de personas gitanas en Almería por decir de alguna manera porque bueno ahora mismo hay una serie de subvenciones o de ayudas público o privada a la que podemos acceder ¿sabes? y nosotros pues seremos trabajadores dentro de esa asociación vale el caso de la fundación es parecido a lo que una asociación pero una fundación siempre es un capital es un capital adscrito a un fin social vale eso normalmente lo típico de las fundaciones escucháis la fundación Banco Santander la fundación La Caixa o la fundación Amancio Ortega el Dignite la gente que pone un capital el que sea y al final el trabajo también al fin de un objetivo social vale pero bueno esto ya para montar un negocio de este tipo pues sería como yo Javier me toca ahora mismo el euro millón y cojo y cojo 50 yo que sé cojo 200.000 euros y monto una fundación para ayudar a lo mejor a la gente de mi barrio que lo necesita ¿sabes? puedo tener yo también ahí mi sueldo ¿sabes? como administrador o trabajador pero bueno y después otra vez que había escuchado mucho son las sociedades agrarias de transformación ¿no? que son sociedades como viene la definición en el término de producción transformación y comercialización de productos agrícolas ¿vale? yo soy de yo he sido un pueblo de Huelva donde hay mucha fresa y ahí pues siempre ha habido muchos agricultores ¿no? que al final pues en vez de que cada uno tengan ahí su parcelita y a la hora de tienes que comprar fertilizantes tienes que comprar semillas plásticos bueno contactar trabajadores pues es mucho más interesante pues crear una sociedad grande transformación o crear una o crear una cooperativa agrícola ¿vale? a la hora porque al final estás poniendo tu trabajo y al final pues va a ser más barato pues en vez de comprar 200 kilos de fertilizantes pues a lo mejor comprar un millón de kilos de fertilizantes y a la hora de y a la hora de vender tu producto pues va a ser más fácil venderlo como un todo ¿sabes? ¿no? que cada uno vaya vendiendo y negociando su precio ¿vale? vale aquí es que tengo yo por aquí mira os voy a enseñar esta página ¿vale? que os quería yo aquí enseñar vale si no conocéis esta página yo la recomiendo ¿vale? es la página de IPIME ¿vale? que es la dirección general de la IPIME significa industria y de la pequeña y la mediana empresa dentro del Ministerio de Industria Comercio y Turismo y bueno y tiene bastante y tiene bastante cosita muy chula a la hora de apoyar a las personas emprendedoras ¿vale? aquí por ejemplo veis que que podéis decir bueno pues yo quiero una responsabilidad que sea ilimitada y solo soy uno y no quiero tener poner ningún capital legal bueno pues aquí obviamente te va a venir la persona de empresario individual ¿vale? bueno que donde puedes entrar y puedes ver un poquito el proceso de constitución la puesta en marcha la verdad que es una información viene por ejemplo la fiscalidad como hemos comentado va a ser por IRPF ¿vale? ponemos aquí otro ejemplo por ejemplo porque quiero que sea limitada a lo mejor somos tres o más y a lo mejor pues pues ponemos así sin mínimo legal ¿no? bueno pues puedo crear por ejemplo una sociedad civil o una comunidad de bienes ¿vale? en el caso de que si estoy dispuesto a poner capital pues bueno hay sociedades profesionales ¿vale? y así podéis ir jugando un poquito con ¿vale? con en función de por ejemplo aquí si es limitada como sociedad ¿vale? tres o más si es mínimo legal pues por ejemplo tenéis aquí las sociedades cooperativas ¿no? las sociedades cooperativas de trabajo asociado ¿vale? podéis ver que su fiscalidad por supuesto es a través del IES el impuesto de sociedades limitada al capital aportado y podéis ver un poquito su proceso de constitución su proceso de puesta en marcha ¿vale? así que yo pues es una manera de echar un vistacito y la verdad que esta página de PYME del ministerio pues para yo la que os recomiendo para que tengáis más información sobre las formas jurídicas ¿vale? aquí esto es un cuadrito que me pasó muy amablemente los compañeros y compañeras de Economistas sin Fronteras que es un poquito que viene un resumen de toda la forma de toda la forma jurídica por el mínimo de personas si es una sociedad mercantil si es trabajar autónoma por el régimen y bueno al final ¿cómo voy a pasar la presentación? pues es una información que tendréis ¿no? y bueno ahora para terminar ya esta parte y a ver si tenéis un poco una pregunta pues tenía aquí un par de diapositivas que indican criterios a tener en cuenta para elegir la forma jurídica pero bueno es algo ya que que he ido comentando ¿no? el tema de la responsabilidad si es limitada limitada para responder con tu poder personal o no crear una personalidad jurídica obviamente si no creamos una sociedad los trámites son más sencillos en el caso de autónomos al no tener que hacer una escritura no tener que hacer un registro o por ejemplo si montamos una cooperativa la ley de sociedad cooperativa pues también pues tenemos que cumplir una serie de temas administrativos también el tema que bueno esto es un tema muy importante al final si eres una persona autónoma pues al final pues ustedes os tenéis que centrar en vuestra actividad económica y en el que el negocio vaya bien y lo típico siempre es que podáis pagar una que podéis pagar una gestoría ¿sabes? que os lleve que os lleva al final lo que lo que son las declaraciones de IVA ¿sabes? ¿no? el tema de la de la facturación etcétera y al final claro como persona autónoma pues la asesoría te va a cobrar siempre más barato ¿vale? y al final también lo que vamos a ver adelante pues el tema de persona autónoma pues también tiene el tema de la tarifa plana ¿no? que vamos a a ver a continuación ¿no? y bueno pues el tema otro aspecto a tener en cuenta pues como hemos hablado una sociedad una sociedad limitada pues hay algunas que hay si es un capital mínimo en el caso de persona autónoma individual ¿no? el tema de impuestos ¿sabes? ¿no? como ya hemos comentado y bueno también viene un poquito la hija al final el acceso a financiación bancaria y imagen comercial que bueno es cierto que para pero bueno tendría que ser ya un préstamo ya muy importante al final si queréis conseguir una pequeña financiación un pequeño microcrédito no va a influir el que crees una sociedad mercantil o una sociedad con forma de economía social o estés como empresario o empresaria individual y después la imagen comercial bueno pues al final una sociedad como que tienes tu propia razón social y no estás facturando con tu nombre pero bueno al final tú creas tu nombre comercial y al final debajo de tu factura aparezca tu nombre y tu apellido va a aparecer el logo de tu empresa etcétera y bueno tampoco tiene por qué ser un un handicap ¿no? pero bueno al final repito que aquí siempre es lo importante que cada forma jurídica tiene sus ventajas e inconvenientes depende mucho de de cuántas personas seáis y qué forma le queréis dar a la idea de negocio y ahí siempre yo lo que recomiendo pues que en este caso tenéis ahí a Julio y a otros compañeros y compañeras de economistas sin frontera que podéis ver cada caso y cada día de negocio y cada plan de día de negocio para para acoger la forma jurídica pues más adecuada ¿vale? ahora vamos a ver lo que yo he llamado los trámites los trámites fundamentales como trabajador autónomo autónomo también si vais a crear una sociedad ¿vale? aunque yo lo he dirigido ahí un poquito y al final pues la búsqueda de financiación donde ya hemos hablado en parte del tema de la prestación por desempleo pero bueno el tema de licencia o para empezar una actividad que es un tema bastante importante y después vamos a ir viviendo ya un poquito las obligaciones más fiscales el alta de la actividad en la agencia tributaria el alta como trabajo trabajadora en la seguridad social y las obligaciones laborales y tributarias principales ¿vale? que es lo que vamos a ver un poquito en esta segunda parte de la sesión no sé si tenéis algo sí te iba a decir que perdona que iba a dar paso a las preguntas que antes de ir al siguiente bloque que nos preguntaba Rocío bueno no sé si te parece bien abrimos turno ahora o sí sí me parece lo iba a comentar porque ahora lo que vamos a hablar es ya mentalmente nos vamos a sumergir en otros en otros temas vale pues mira nos comentaba la compañera Rocío de Leo su pregunta dice una pregunta respecto a a esto entiendo que estábamos hablando del tema de las sociedades y tal de las diferentes formas jurídicas dice yo soy maestra actualmente y tengo incompatibilidad con casi cualquier tipo de empresa me permiten ser socia de lo que quiera por tanto por tanto si quiero montar mi empresa tendría que ser como SL y yo estar como socia y gestionarla desde ahí sin estar dada de alta ya que no puedo es cierto yo soy maestra actualmente y tengo incompatibilidad con casi cualquier tipo de empresa me permiten ser socia y poner lo que quiera entre comillas no entiendo muy bien por tanto si quiero montar mi empresa tendría que ser como SL y yo estar como socia y gestionarla desde ahí sin estar de alta ya que no puedo la verdad que no lo entiendo muy bien Rocío no sé si quieres intervenir ahora es un poquito menos de ruido a ver si puedo rápidamente deciros un poquito muchas gracias primero por la por la por el zoom porque está muy interesante mi caso es un poquito particular Julio yo ahora mismo trabajo como maestra en un centro público estoy pendiente de una incapacidad laboral con lo cual mi situación va a cambiar dentro de no mucho yo quiero montar un negocio de organización profesional hace tiempo solicito la compatibilidad pero bueno los maestros aparentemente solo podemos montar academia de oposiciones y academia de refuerzo por la tarde no nos dejan hacer más nada obviamente mientras estamos dados de alta entonces como yo sé que voy a cambiar mi situación laboral va a cambiar me he informado y lo que me han dicho es eso que yo de alta obviamente no puedo estar pero que sí puedo ser socia capitalista como le ha dicho Javier montar algo pero siendo socia yo no podría estar de alta ni trabajar mientras que obviamente no me saliera por ejemplo que estoy esperando obviamente esta incapacidad que eventualmente va a caer y ya luego en todo caso en esa capacidad que me permita la incapacidad en ese rango que me permita pues ya sí podría cambiar y ser autónomo me imagino no lo sé por eso preguntaba digo si puedo ir mientras generando mi empresa como socia esa era mi pregunta pues por supuesto en el caso de los funcionarios públicos pues claro es que según la legislación pues os piden como como que al final tenéis que estar centrado como en vuestra en vuestro trabajo ¿no? de cara a la de cara a la administración por eso por eso esa incompatibilidad ¿no? y además también pues muchas veces pues se intenta se intenta impedir que también según la ley que personas que tienen este que bueno que son funcionarios públicos puedan aprovechar esa posición ¿sabes? para generar cierta actividad económica la ley está pensada un poquito en ese sector medio para que para que no te despiste de lo que realmente tienes que hacer y después para que tampoco aproveches tu posición ¿no? es un poquito es un poquito así de manera súper mega informal pero bueno un poquito como funciona pero claro Rocío tú puedes ser perfectamente sociacapitalista ¿sabes? ¿no? tú no vas tú por ejemplo te puedes poner conmigo y Julio y crear una SL y Julio y yo vamos a ser los trabajadores y en este caso ¿sabes? tú no te vas a dar de alta como autónoma y tú simplemente pues vas a aportar capital y cuando cuando se produce beneficio si si estamos divididos la cosa entre el estrés pues tú recibirás una tendrás derecho a una tercera parte una vez de que sea resultado fuera una vez que tengamos el resultado después de impuestos así que tú perfectamente y bueno al final entre tú y yo tú montamos una sociedad tú no estás de alta como todo pero tú te implicas ¿sabes? tú puedes estar trabajando no sé si me entiendes claro claro esa era obviamente mi idea nadie que no te va vamos que esto no lo voy a decir pero bueno en términos no van a ir al local y ver lo que tú estás haciendo ¿sabes? tú dices mira yo soy aquí socia capitalista y vine aquí para supervisar a Julio y tal lo que estoy haciendo siempre tendrías que tener ahí un poquito de cuidado dependiendo del negocio ¿sabes? si montas una hostelería y te vas a poner ahí también a servir mesas y tal pues bueno puede venir una inspección de trabajo y decirte algo no sé si me entiendes lo que quiero decir ¿no Rocío? así que pero bueno que involucrándote en el negocio de la manera que tú veas así oportuna pues claro claro que claro que puedes crear formar parte de una sociedad ya sea una sociedad cooperativa de una sociedad limitada pero siempre siempre no te tendrás que dar de alta en el régimen de autónomos por supuesto y tu papel pues será como socia capitalista pero claro que puedes crear tu empresa estupendo muchas gracias ¿hay alguna pregunta más Julio? ah estás muteado Julio disculpa ay gracias nada que solo habría preguntado Emilia sobre la cooperativa que cómo vendería una cooperativa frente a una ah pero decía frente a una SLL perdona Emilia yo lo había visto frente a una SL la diferencia de una cooperativa cómo vendería una cooperativa frente a una sociedad laboral limitada pues el tema de que en la sociedad laboral limitada no todas las personas tienen que ser socias y la mayoría en la cooperativa sí todas las personas que trabajen son socias en la sociedad laboral limitada tiene que ser la mayoría pero no todas y bueno luego el tema más o menos de impuestos oficiales porque yo te he puesto que la cooperativa es más bajo que en la SL si la cooperativa es como de interés público efectivamente pagas a un que ahora mismo no creo recordar no sé si puede ser incluso un 20 en vez de un 25 un 20% sí sí eso es pero no había mucha diferencia no te puedo decir que una sea mucho mejor que otra la cooperativa con una sociedad laboral limitada o sea es una laboral limitada si sois tres personas también puede estar bien gestionada si todas sois socias y trabajadoras se supone que en la cooperativa sí que es obligatorio que todas todas las personas que trabajen sean socias sí yo creo que ahí lo podemos decir si tú miras la ley de sociedades cooperativas pues digamos que hay como una serie de reuniones estatuarias donde está todo como más regulado donde todos los trabajadores y las trabajadoras tienen que tienen por supuesto su poder y voto y eso está como en la sociedad limitada tú obviamente también puedes tener puedes gestionarlo de esa manera ¿sabes? así que como que la cooperativa está todo como más regulado para que para que todas las decisiones ¿sabes? se tomen de una manera democrática entre todos los trabajadores y las trabajadoras pero como bien dice Julio si está bien montada y todos los socios sois trabajadores y trabajadoras y entre vosotros también pues tomáis las decisiones en función de tal pues al final en términos prácticos no habría mucha diferencia la verdad claro es como que en la sociedad laboral limitada lo dejamos todo un poco más a las buenas prácticas entre nosotras que nos conozcamos y en la cooperativa como dice Javier sí que está todo más regulado y más legislado para que sea cada persona tenga un voto tiene sus asambleas generales como que viene todo más marcado por la ley y en la sociedad laboral limitada debería pues claro ahí partimos de las buenas prácticas del buen hacer que tú conozcas a las otras dos personas que las integráis y finalmente pues queréis trabajar de ese modo claro porque al final la ley de sociedades cooperativas pues claro hay cooperativas que a lo mejor hay 300 personas ¿sabes? como a lo mejor cooperativas agrícolas pues claro se legisla mucho para que toda la decisión sea democrática para que no se tome una decisión que no sea en el bien común porque estamos hablando pero claro si al final soy 3, 4, 5 personas como bien dice Julio pues al final hay todos socios trabajadores y trabajadoras y yo lo vaya a guisar y lo vaya a comer así que al final no hay en práctica mucha diferencia también preguntan sobre los trámites ¿son más económicos o igual? yo creo que de capital inicial también necesitas 3.000 euros en ambos casos efectivamente y no sé quitando el tema de impuestos luego tendrás también que estar dado de alta como que habrá uno por cuenta ajena uno por cuenta un autónomo y el resto podrán ser asalariados efectivamente bueno hay lo que la ley de cooperativas la sociedad limitada tú creas tu sociedad a través de lo tienes que pasar por una auditoría tienes que poner lo que es el registro de actividad mercantil el que no está el nombre y la ley de cooperativas es un poquito tienes que crear como una serie de estatutos donde quede muy bien cómo va a funcionar el tema de las asambleas hay un registro propio tiene un poquito de más burocracia pero tampoco una cosa que te tengas que jalar de los pelos pero sí es cierto que la ley cooperativa como está mucho más regulado en el sentido de que una cooperativa la pueden formar muchísimas personas pues sí que tiene un poquito más de burocracia y de papeleo que una sociedad limitada eso sí que hay que decirlo porque es una es una es una es una es una realidad pero bueno tampoco una cosa que que al final pues tienes que tienes que sacar hasta por ejemplo de todas las asambleas en las decisiones que se toma y eso por ejemplo es algo que una sociedad limitada no si tú lo quieres hacer lo hace pero no es algo en el que estés obligado claro es consecuencia una cosa de la otra es decir al estar más regulado y más controlado pues más fiscalizado por así decirlo es verdad que los trámites de constitución pueden ser un poco más lentos tampoco es que sean mucho más complejos simplemente que vas a necesitar un poco más de tiempo porque requiere algún trámite más si al final yo por mi práctica pues te puedo decir que a lo mejor una sociedad limitada la montas en 15 días y a lo mejor una cooperativa vas a tardar un mes sabes ¿no? porque tienes que tienes un par de registros y un par de cositas más que entregar pero bueno tampoco hay una diferencia muy abismal vale pues no sé si alguna compañera o algún compañero quiere hacer una pregunta más en este bloque de sociedades o damos paso a la búsqueda de financiación si no bueno si a alguien se le ocurre de todas maneras algo sobre este tema durante el siguiente punto pues lo vamos anotando en el chat y al final le preguntamos a Javier ¿vale? si no le dice mal pues vamos para adelante así que bueno al final yo no he entrado aquí porque es un poquito más la idea de informaros un poquito de trámites y etcétera pero bueno al final que como viene ahí la parte de de consejo al final pues siempre la búsqueda de financiación va a estar basada en que habéis hecho un buen plan de empresa con una buena parte del plan económica financiera y siempre mi consejo y creo que el de julio será el mismo de que siempre tengáis una persona que es profesional experta en el aprendimiento que os pueda acompañar como en este caso de economistas sin fronteras una vez que tienes ya montada tu día de negocio elegida tu forma jurídica y ver un poquito cuál es el plan de financiación que vas a necesitar según la inversión que ya sea porque necesitas un local porque tienes que comprar una serie de equipos porque tienes que comprar una serie de mercadeiras para empezar en base a esa información pues ya vas viendo un poquito los recursos económicos que necesitan que bueno ahí siempre se habla en términos de financiación cuando vas a montar una empresa de recursos propios y de recursos ajenos ¿vale? recursos propios pues al final es un poquito el dinero ahorrado que podamos tener ¿vale? para montar el que podamos disponer y recursos ajenos es todo lo que tendremos que solicitar a una entidad en principio financiera ¿no? ya a través de un microcrédito o a través de otra serie de recursos ¿no? al final si vamos a capitalizar el paro al final estaríamos hablando de un recurso propio porque al final el dinero es nuestro ¿vale? y lo vamos a solicitar y con eso es con lo que lo que vamos a cometer es cierta cierta parte de la inversión ¿no? bueno aquí en términos de búsqueda de financiación pues creo que conoceréis todo el mundo el ICO el Instituto de Crédito Oficial ¿vale? yo tengo ahí la información que podéis entrar ahí en el en el folleto siempre voy a decir que el ICO no para tramitar un préstamo para crear una empresa a través del ICO tú puedes en cualquier banco se tramita no tenéis que ir a ninguna oficina de ICO ni nada sino al banco al banco el banco que tengáis ¿sabes? ¿no? pues se tramita a través de de cualquier en principio de cualquier entidad financiera ¿no? es donde es donde tenéis que informar y consultaros ¿no? al final de toda la financiación que buscáis ahí a la derecha es cierto que aquí en España pues por ejemplo está una rama de CaixaBank que se llama MicroBank ¿vale? que yo no sé yo te pregunto Julio yo no sé si a través de MicroBank estáis ahora mismo gestionando a los economistas que yo sepa no tampoco estoy yo al tanto de todos los asesoramientos que llevan las compañeras ¿vale? pero sería algo que me tendría que informar de momento no te puedo decir porque lo desconozco bueno simplemente informar que es una línea que bueno MicroBank es dentro del grupo CaixaBank pero bueno es como una línea más social que está financiado por el Banco Europeo de inversiones ¿no? y esta es una línea más dedicada a personas a personas a personas emprendedoras que digamos que dentro de dentro del mercado financiero habitual por falta de avales o por otra serie de circunstancias no podéis conseguir un microcrédito para vuestro negocio ¿no? después lo que yo sí quería enseñar esto en directo ¿vale? que también desde la página de desde la página de PYME hay una vale lo pongo por aquí hay una guía que que no es fija que que se va actualizando virtualmente y por eso se llama hay una guía dinámica de ayudas e incentivos para la creación de empresas ¿vale? yo la recomiendo mucho viene veis como aquí arriba veis 413 páginas pero bueno es fácil de encontrar porque al final como os podéis imaginar hay muchas ayudas hay muchas ayudas en función de la de cada comunidad autónoma ¿vale? así que por ejemplo aquí obviamente aparece Andalucía porque es por orden alfabético ¿no? y aquí podéis por ejemplo podéis viendo lo bueno de esta página que siempre vais a poder ver de manera resumida todas las subvenciones y ayudas por ejemplo aquí hay aquí una destinada para una localidad del ronquillo que está en Sevilla ¿vale? aquí y lo bueno que siempre son solicitudes que están en vigor ¿vale? eso siempre ¿vale? así que al principio puede parecer un documento un poquito amplio pero una vez que le echáis un vistacito en verdad aquí es una no deja de ser un repositorio de todas las ayudas y subvenciones que ahora mismo están en vigor aunque siempre es mi recomendación en este sentido que que vuestra persona que os estén ayudando vuestro emprendimiento pues en función de vuestra comunidad autónoma porque al final es importante a lo mejor si sois si sois mujer si tenéis cierta edad si sois jóvenes pues hay muchas subvenciones dirigidas a ciertos colectivos y a ciertas circunstancias ya la persona que la persona técnica que os pueda atender pues os pueda os pueda informar de de las ayudas y subvenciones que estáis en vigor y que en función también de vuestra actividad económica porque muchas veces también las ayudas y subvenciones dependen de la actividad económica que vayamos a que vayamos a realizar pues podáis solicitarla ¿vale? así que bueno eso es una parte también aquí muy muy importante y bueno ahora voy o voy a comunicar ahora voy a entrar también en la página de la comunidad de Madrid y porque me dijo Julio que no todos y todas pero una parte importante de vosotros y vosotras residís en la comunidad de Madrid así que había buscado información de las ayudas que ahora mismo están en vigor aquí en la comunidad de Madrid bueno hemos hablado de ya conocéis la famosa tarifa plana que bueno yo creo que fue una gran medida que esto es cuando os dais de alta como persona autónoma en el RETA en el régimen especial de trabajadores autónomos sobre una serie de condiciones bueno principalmente que no que no hayas estado en los dos años anteriores dado de alta en ninguna actividad económica como autónomo pues puedes tener derecho a una cuota de 60 euros durante los primeros 12 meses ¿vale? después por ejemplo en la comunidad autónoma de Madrid esos 12 meses te lo amplían a 12 meses más así que al final vas a tener dos años pagando solo 60 euros al mes así que bueno yo creo que esta es una medida después también como podéis ver abajo pues cada comunidad autónoma digamos que lo general es un año de tarifa plana 60 euros ¿vale? y después de cada comunidad autónoma prácticamente todas tienen ampliaciones y también depende un poquito de por ejemplo viene si en el caso de ser mujer o en el caso de ser persona menos de 30 años o puede en el ámbito rural pues puede haber modificaciones y ampliaciones a esa tarifa plana yo creo que es una medida muy acertada porque al final siempre voy a empezar una actividad y no estoy facturando y nada voy a tener que pagar ya de seguridad social casi 200 euros pero bueno era una manera que era un incentivo negativo a la hora de que las personas pudieran empezar una actividad económica vale pues vamos a tengo aquí las ayudas de la comunidad de Madrid ¿vale? ahora mismo que sepáis dentro de la comunidad de Madrid hay unas ayudas que están en vigor para cualquier persona que vaya a crear una empresa ¿vale? tiene ah espera ahora tiene ahora no lo quiero hablar de disculpa que creo que no ha cogido aquí el enlace correcto la verdad que son ayudas que están en vigor vale aquí vale aquí viene ayuda a trabajadores que constituyan por su empresa por cuenta propia vale personas físicas desempleada que sea de alta como trabajadoras autónoma por cuenta propia vale aquí tienes el importe de la ayuda vale tenés aquí un importe máximo dependiendo un poquito del colectivo de 2.500 que puede sumar también hasta 3.80 euros también veis ahí el importe el importe mínimo vale y lo más importante aquí que podéis ver los gastos subvencionables que como veis tema de alquiler del local si hay una tasa de inspección sanitaria pues los gastos de traslado de negocio pues lo que está súper bien que que entran temas de mantenimiento reparación el tema de la página web y que eso es súper básico y ahora mismo para el tema de marketing digital así que bueno yo creo que es una subvención que perdón que que ahora mismo está está abierta dentro de la comunidad autónoma vale también importante hay otra abierta vale para esta no perdón disculpa aquí os habla de la de la ampliación de la tarifa plana a un año más como he comentado vale aquí en la comunidad de Madrid y también hay otro programa de fomento del emprendimiento colectivo vale que son otra serie de ayudas pero esta directamente si creáis una empresa con forma de economía social vale puedes compartir el link Javier por favor en el chat igual que el otro así lo tenemos por aquí muchas gracias pero nada que estoy entrando en algo que no que no es y como os comento disculpad voy a ir por aquí por el chat creo que sí para la llegada a todo el mundo creo ahora sí ahora sí ahora creo que sí la ha llegado a todo el mundo sí ahora sí vale y ahí pues mira hay hasta un máximo de 12.000 euros por entidad de nueva coeración dentro de dentro de cooperativas y de sociedades y de sociedades laborales vale incluso se puede emplear hasta 15.000 euros en poblaciones de menos de 2.500 habitantes por ejemplo en mi pueblo si la monto podría tener hasta 15.000 euros pero bueno así que ahora así que bueno y bueno los gastos que entran subvencionables son los mismos que en la otra ayuda que hemos visto para personas para dar de alta para personas autónomas vale así que estas son las ayudas en la comunidad de Madrid que ahora mismo están en vigor y que os quede que tanto si os dais de alta como persona autónoma pues tenéis derecho hasta un máximo bueno ya me decís qué diferencia entre 2.500 pues bueno tendrá en este tipo de ayudas pues claro tendrás que presentar facturas pro forma etcétera y justificar que realmente son los gastos de inversión pero tenéis un máximo de manera general de 2.500 y un máximo de manera general hasta 12.000 euros si lo que creáis es una sociedad cooperativa vale yo creo que yo creo que por supuesto cuando uno empieza capitalización de desempleo tarifa plana y claro pues al final yo lo que siempre digo desde mi experiencia el negocio hasta son las otras dos ayudas que comentaba el negocio tiene que estar muy bien planteado el plan de empresa tiene que estar trabajado y el negocio tiene que ir bien vale yo y tiene que funcionar bien pero por supuesto recibir una ayudita de unos miles de urillos para empezar pues la verdad que no está nada mal así que siempre es algo que tenemos que estar que tenemos que estar atentos y que tenemos que solicitar pues sí o sí vale aquí venía o explicaba el tema de la capitalización de desempleo que bueno que como ya lo hemos comentado pues bueno aquí está la página del SEPE que voy a tener que podéis ver un poquito todo lo que preguntaba creo no sé si creo que era que era Mónica o la otra compañera y donde vienen todas las cosísticas posibles vale pero es como la información general en la que yo he comentado y voy a pasar al término a la parte de permisos y licencias pero creo que si hay alguna preguntita del tema del tema de la búsqueda de financiación pues por supuesto dentro de de mi conocimiento pues encantado de responder no sé si hay alguna cosita Julio mira te comento hay un par de preguntas nos comenta Olga hablando de la cuota de autónomos debes pagarla aunque estés en tu emprendimiento pero todavía no estés facturando claro una vez que te das de alta en el régimen de autónomos tienes que ya tienes que empezar a pagar yo lo que siempre recomiendo es que tienes tu día de negocio y cuando arranca pues cuando ya sabes que vas a tener tu primer cliente así que pero claro ya una vez que te das de alta ahora veremos que básicamente las personas autónomas tienes que ir a la agencia tributaria para decir la actividad económica que vas a realizar vale y para obtener tu número de NIF bueno ya sea como persona autónoma o sociedad con la declaración cesal que se llama modelo 036 o modelo 037 que siempre se escucha modelo 037 o 037 bueno son los mismos lo único que pasa que en vuestro caso seguramente utilicéis el 037 que es el modelo simplificado que es más sencillito y salvo para para yo que sé si vais a vender al extranjero cierto tipo de actividad económica un poquito más engorrosa y claro después el otro trámite es darte de alta la seguridad la seguridad social en el régimen especial trabajador oye que te das de alta en ese momento pues bueno lo típico te van a pedir una cuenta bancaria y eso viene domiciliado y vas a empezar a pagar los 60 euros de tarifa plana así que mi recomendación ahí pues es darse de alta en ambos sitios en el momento oportuno perdona Julio que estás así muteado que digo claro sí que yo te decía que perfecta la aplicación que sí cuando veas que vas a empezar a facturar no entiendo yo no Javier que es cuando tiene más sentido claro luego nos pregunta Mónica estas ayudas luego se tienen que devolver no estamos estamos hablando de ayuda lo que tienes que es justificarla vale porque pongo Julio y yo vamos a montar una sociedad laboral y decimos que necesitamos pues una serie de inmobiliarios unos equipos informáticos vamos a montar una página web nosotros tenemos que entregar lo que se llama una factura pro forma que nosotros tenemos que justificarlo con una factura no es que nos den hay un importe máximo y un importe mínimo pero claro nosotros tú lo tienes que presentar en base a una serie de facturas ellos te van a dar si lo que suma es por decir una tontería 1833 euros en lo que nosotros justificamos pues nos van a dar 1833 euros vale son ayudas digamos a fondo perdido pero claro la tenemos que justificar para que para que digamos que sean que sean reales y claro nos la dan en función de unos gastos justificados vale que por supuesto que previamente sabes previamente por ejemplo montamos las páginas web ya decidimos la empresa ya como acordemos el pago pero bueno que al final tienen que ser sobre facturas reales sobre gastos reales vale y nos comenta también Maríajo si no la pregunta no la entiendo muy bien igual tú sí o si no ahora que nos diga ella hasta cuándo puedes facturar sin tener obligaciones hasta cuánto vale que no lo había leído bien hasta cuánto puedes facturar sin tener obligaciones fiscales es decir como el mínimo ahí yo lo desconozco no sé si es Javier o si no lo buscamos a ver o sea es una buena esa es una buena esa es una buena pregunta al final si tú no estás facturando pues al final por ejemplo no facturas no vas a tener que presentar declaraciones de IVA sabes y al final dentro de IRPF hay unos modelos que que se llama de retenciones a IRPF que como realizando actividad económica también hay que presentar cada una serie de meses bueno pues al final ya de términos impositivos es que es que no no vas a tener que pagar nada porque al final si no has emitido ninguna factura o no estás facturando no es tanto hasta que hasta que cantidad no hay como un límite que sea por ejemplo a partir de 2000 si facturas menos de 2000 euros si hay un límite ahora mismo pero ahora mismo no ahora mismo como que no recuerdo pero bueno yo creo que el mensaje aquí importante que si al final no estás facturando pues tampoco estás generando el hecho impositivo que que legislan los diferentes impuestos claro claro porque luego había una que no recuerdo muy bien Javier era sobre el tema de la facturación por módulos como autónomo efectivamente y si como funcionaba era en función de los metros que tenía el local y algo así si está la estimación objetiva que la general que es la es la normal y después hay lo bueno de autónomo también está la estimación objetiva simplificada que bueno que en muchos casos pues como a ser microempresas y por la actividad económica que se elija que también puede facilitar y después y después está la estimación por módulos en fin teniendo de un local y eso es como no sé cómo explicar pero utilizarla un poco la metáfora hay que ver un poquito cada negocio esto es como lo de la luz tarifa fija o tarifa variable ya en función de de lo mismo si tú gastas poca luz no te interesa tener una tarifa fija ¿sabes? ¿no? así que o lo mismo si facturas mucho pues puede tener una tarifa variable ¿sabes? hay que ver hay que ver un poco cada caso y las estimaciones de y bueno en todo plan económico financiero aunque son previsiones las previsiones de venta los cash flow y en función un poquito al final de todas maneras lo que yo siempre lo que yo siempre digo que que eso se puede cambiar sobre la marcha ¿vale? una estimación una manera de tributar a los impuestos ¿vale? de una manera u otra yo no quiero comentar un poquito porque ya es un tema un poquito y es más individualizado ¿no? claro sí bueno es un tema un poquito que claro tampoco vamos a llevar una hora solo pero bueno lo tenía más adelante apuntado a que como persona autónoma hay tres hay tres maneras de tributar a IRPF que que al impuesto que estimación objetiva estimación objetiva simplificada que más o menos es la general ¿vale? y la otra es la estimación por módulo que como bien dice Julio en función de vuestro negocio pues sería como una como que lo bueno de eso por módulo que tú ya más o menos sabes lo que vas a pagar ¿sabes? independiente de la facturación que tengas ¿vale? y es cierto que sí aquí hay muchas personas autónomas que que toman la decisión de de esa estimación por módulos ¿vale? perfecto ahí me ha quedado vale sí seguimos alguien tiene yo si quiere yo si quiere continúo y mira y me sabe mal no dar la respuesta exacta así que si si tú mientras Julio puedes ir buscando el límite de la facturación y se lo comentamos a la participante pues pues le damos ya la información un poquito en directo venga perfecto me parece ir yo buscando esa información y mientras avanza por ahí gracias y bueno pues ahora lo que tenéis que tener un poquito en cuenta que que bueno para empezar una actividad pues como siempre había hablado pues como siempre había escuchado tengo que pedir un permiso tengo que pedir una licencia imagino que es una información que más o menos pues pues tenéis en cuenta esto es lo primero que os quiero decir que esto es competencia municipal ¿vale? así que si yo voy a montar mi negocio en Alcobenda ¿vale? pues al final ahí el trámite lo tendré que hacer en el ayuntamiento de lo tendré que hacer en el ayuntamiento de Alcobenda ¿vale? en esta información os quiero comentar dos cosas ¿vale? está lo que se llama la declaración responsable ¿vale? que por norma general será será en muchos casos la que tengáis que la que tendráis que solicitar ¿vale? y que es la es la más sencilla y después ahora yo tengo aquí los los documentos para que lo podáis ver en 10 para que lo podáis ver en la sesión y después está digamos el tema de de la licencia ¿vale? para el resto de actividades siempre que sea la declaración responsable ahora mismo no os puedo decir cuánto es la es la tasa que se paga bueno no son no es una cantidad así muy importante en ninguno de los dos casos pero es más barata que la licencia ¿vale? y la licencia la la diferencia es que son para actividades económicas por ejemplo pues que pueden generar ruido porque vas a hacer una actividad de vas a fabricar algo típico una hostelería y aparte pues a lo mejor va a generar ruido en un barrio los horarios necesitas unos veladores unas mesas etcétera y bueno junto según así que tenéis que saber que para para según si es una actividad económica que suponga pues ahí viene el resto de actividades potencialmente molesta o insalubre pues etcétera pues tenéis que pedir tenéis que pedir lo que es una licencia que por norma bueno que por norma general ¿no? pues tiene que llevar una un estudio ¿vale? bueno eso dirán cada ayuntamiento oportuno ¿no? los que os piden pero normalmente lo que es un estudio de 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 por ejemplo del local si cumple con la normativa en este caso de la hostelería pues con los los decibelios el ruido qué parte de la calle vas a ocupar ¿vale? así que normalmente siempre con lo que es una licencia vais a tener que entregar una documentación anexa ¿no? os voy a enseñar un poquito los los documentos para que podáis ver cómo sería la declaración responsable ¿vale? que básicamente es indicar para para que vais a realizar una actividad en tal sitio y en qué actividad económica ¿vale? este es del Ayuntamiento de Madrid es este modelo ¿vale? que básicamente es para informar ¿sabes? ¿no? que voy a empezar a realizar una actividad económica que en tal sitio en tal vamos digamos a efectos de a efectos de de notificación ¿vale? ya enseña aquí un poquito ¿vale? la información de la actividad ¿vale? y ahora os enseño lo que sería el tema de licencia ¿vale? lo que tenéis que tener aquí súper 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 claro ¿vale? para que no que lo que suele pasar hay muchos problemas ¿vale? yo me he encontrado un montón de problemas de este tipo ayudando a personas emprendedoras emprendedoras que tenéis que tener muy claro ir primero o siempre al ayuntamiento decir la actividad económica y en qué sitio la queréis realizar porque no he encontrado sorpresas la típica sorpresa que suele pasar aquí en julio es que te alquilas un local ¿vale? para a lo mejor hacer un negocio siempre pongo el ejemplo de hostelería ¿no? pero bueno porque es así como el más sencillo y después resulta que no que no tiene una salida de humo que no tiene un cuarto de baño habilitado para personas con movilidad reducida así que y después resulta que coges y te alquilas un local y después y después primero te alquilas el local firmas ya el contrato empiezas a pagarlo y todo después pides la licencia y después resulta que no te la dan ¿sabes? y que tienes que hacer obra y que tienes que hacer un proyecto de obra así que eso es súper importante primero siempre ir al ayuntamiento de turno y que te den toda la información ¿sabes? antes de antes de ir tener claro que después el local que vas a alquilar pues lo regula obviamente todo claro hasta que no tienes el local no puedes pedir la solicitud de licencia o la declaración responsable y siempre tienes que indicar en el ayuntamiento para ver si va por la declaración responsable o si va o si tienes que pedir una licencia porque ya se considera que esa actividad económica digamos que que representa una de esas actividades que viene ahí un poquito como en la legislación pues que son molestas insalubres o etcétera ¿sabes? por ejemplo si va a montar una carpintería que está todavía cortando madera y tal por ahí tú vas a tener que pedir una solicitud de licencia y vas a tener que explicar bien lo que quieres hacer con la memoria o documento que te vayan a solicitar ¿vale? aquí viene un poquito una serie de consejos ¿vale? que yo indico que bueno ya que bueno que tengas que iniciar los trámites con antelación que los requisitos varían cada comedia autónoma y por supuesto según cada municipio que tengas que preparar todos los documentos y bueno y lo último súper importante datos de local escritura de propiedad contacto del IK planos de local de cada estancia y bueno siempre que vais a hacer un local y no y tengas que hacer una obra etcétera para pedir la licencia siempre como os digo repito lo importante en este caso que al final cumpla con la normativa municipal en este caso para que después no puedan denegar esa licencia para comenzar vuestro negocio vale que eso yo en mis años de técnico y de asesor de emprendimiento lo que yo me he encontrado en muchos casos la verdad que al final pues la gente pues se enamora de un local y quiere hacer la actividad y sí o sí después resulta que el local pues no cumple con la normativa y ya no es que tenga que gastar una obra sino que ni siquiera con una obra sabes el local se pudiera adaptar por mucho que te diga el propietario o tal que sí que aquí antes había o que esto se puede no sé qué lo que dice Javier al ayuntamiento y ahí va a ser bien como nos que nos cuente y ahí siempre lo que hay que llevar bien siempre como digo yo el plan de negocio es nuestra presentación para todo para proveedores para conseguir clientes y claro pues ahí donde tú tienes que mostrar lo que tú quieres lo que tú quieres hacer que va a suponer la actividad que riesgo puede suponer y al final le tienes que explicar muy bien a la persona que te entienda en el municipio de turno de lo que quieres de lo que quieres realizar y bueno y al final muchas veces en estos casos por lo que se suele hacer pues se ve según local y muchas veces por desgracia no queda más remedio que a lo mejor pagar una señal y al final pues si no te da la licencia o no conllevas local pues a lo mejor pierdes el dinero pero bueno mejor haber pagado una señal para que te reserven el local que firmar después un contrato que no tengamos que arrepentir esa es mi recomendación mucho cuidado siempre con el tema del alquiler del local la verdad eso hay que tener mucho cuidado pero bueno que también comento que al final hay un montón de negocios que no va a generar ruido de que no es de hostelería o simplemente un negocio que vas a montar pues de un pequeño comercio otro tipo de cosas que al final pues presentan lo que digamos es como esa sublicencia que se llama declaración responsable y te van a dar y te van a dar el permiso y te van a dar el permiso sin problemas vale no sé si hay alguna pregunta o cuestión al respecto Julio de momento por lo que veo a ver en el caso de los negocios que necesites el local a que te refieres Rocío ahí en el caso Julio por ejemplo de un negocio online o de que yo tenga un negocio que vaya a las viviendas de las personas y no necesite un local físico en el que tener una oficina por ejemplo no lo digo pero la pregunta es en el caso de que no tenga la pregunta es obviamente necesito un permiso una licencia de apertura para el negocio o para el local no si no tienes local bueno no lo sé Javier siempre una declaración responsable y tú tendrás que poner que la actividad la vas a hacer en tu domicilio por eso siempre se llama como declaración responsable y el otro se llama licencia que al final en este mundillo a todo todo se le llama licencia pero hay que saber diferenciar si al final vas a hacer un negocio online en tu casa pero vas a desarrollar una actividad económica bueno que no yo siempre recomiendo aunque tampoco si al final te das de alta como autónoma estás pagando la la ciencia tributaria pero siempre es bueno comunicar al municipio de turno que estás desarrollando ahí una actividad vale para que después yo que sé no haya problemas Rocío que a lo mejor estás ahí en tu casa y lo mismo estás recibiendo a muchos clientes y cojas a un vecino y te vayas a denunciar sabes o cualquier tipo de cosa la declaración responsable ahora mismo no te puedo decir el precio de la tasa pero es muy baja y simplemente estás diciendo que tú como Rocío con tus apellidos pues estás desarrollando ahí una actividad económica que a lo mejor que has montado una tienda online y estás vendiendo yo que sé camisetas sabes y a lo mejor pues tengas ahí un trastero y no molesto a nadie y puedo desarrollar mi actividad económica sin problema ahí siempre lo que te vas a preguntar es lo típico que si va a pasar clientes que si eso va a significar algo para donde vives para ver si realmente tienes que eso significa que puedas tener que adaptar a lo mejor tu local o cualquier tipo de cosas pero yo siempre recomiendo que al fin no sé que informes al municipio que va a desarrollar una actividad económica pero bueno entre tú y yo en base a mi experiencia si algo es online o tal por ahí pues tampoco tendrías que hacerlo no pasaría nada vale gracias Javier pues voy si quieres ya rapidito con la última parte porque la verdad que me me ha alargado me ha alargado bastante la verdad y ahora para la próxima que colabore Julio intento ser más resumido porque necesitaría a lo mejor otra y me gusta mucho porque estamos todas ahí participando la verdad que bueno mira mejor que lo que se haya tratado se haya tratado bien y se hayan resuelto las dudas al haber visto todo a lo mejor deprisa y corriendo y que no nos hayamos enterado yo por lo menos personalmente estoy muy contento en cómo se va desarrollando la sesión si yo comento ya en los últimos me quedaré vamos en los últimos diez minutillos la verdad me da puro Julio porque a lo mejor es la última parte de preguntas porque es que tengo una cosita a las doce que me voy a tener que marchar pero bueno me comprometo las canalizo y te las hago llegar de alguna manera y yo no te preocupes canalizo luego todas las preguntas que surjan y te las hago y no me importa otro día conectarme otra media hora o una hora y comentarle a los compañeros y a las compañeras que se han conectado eso por supuesto bueno pues ahora vamos con los principales trámites lo primero que siempre se habla de lo que tienes que ir a la agencia tributaria vale siempre lo que es Hacienda la Hacienda que le llamas toda vida la EAT y rellenar el modelo 036-037 donde vamos a a decirle a la Hacienda que vamos a desarrollar una actividad económica vale el modelo 036-037 al final estamos hablando de lo mismo solo que el 037 tiene menos papeles y es más sencillo de rellenar que en la mayoría de los casos pues no vamos a hacer así una actividad económica muy diferente y después siempre se habla del alta en impuestos de actividades económicas vale eso significa que es un impuesto que ya ahora mismo pues a no ser que esté facturando como viene ahí la diapositiva un dineral ahí al final pues no 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 vas a tener que ir tributar por él pero pero te vas a tener cuando rellenas el modelo 037 te das de alta también ese impuesto porque al final tienes que decir que aunque no vayas a tributar nada por ahí pero vas a tener que decir que actividad económica vas a realizar yo había traído aquí porque creo que siempre es interesante vale porque una de las grandes preguntas que me voy a dar de alta voy a rellenar menos el 036 pero bueno tienes que ver un poquito cuál es la actividad económica que vayas a realizar que claro tienes que mirar el nombre un poquito el nombre un poquito formal vale porque al final eso lo vas a tener tú que rellenar vale o te van a ayudar a rellenarlo pero tú tienes que decir el código estos primeros códigos son siempre referidos al tema de fabricación voy a buscar aquí a lo mejor temas de comercio que son así más sencillos por aquí que están aquí más abajo que empiezan por com vale estos que ponen con son todos como comercio vale estos comercios mayoristas vamos a buscar por ejemplo si hay alguien de aquí que quiera montar una carnicería charcutería pues aquí tenéis vale el código sería el 642.2 comercial por menos de carnicería charcutería vale así que bueno siempre es importante conocer los distintos códigos de actividades económicas porque bueno si vamos a rellenar el modelo pues todos los datos los tendremos pero tenemos que indicar la actividad económica a la que nos vamos a indicar a la que nos vamos a a la que nos vamos a dedicar vale siempre también la pregunta que siempre dicen Javier ¿puedo darme de alta más de una actividad económica? por supuesto a lo mejor a lo mejor por el tipo de negocio que vas a desarrollar pues a lo mejor en muchos casos vas a montar yo que sé por ejemplo una academia de formación y a lo mejor pues vas a vas a dar clases de temas de idioma pero bueno también vas a dar asesoramientos de otro tipo así que bueno puede haber el caso que y no hay un problema de darte de alta además de una actividad económica vale y eso lo tenemos que hacer en Hacienda y lo bueno de esto que si tenemos el certificado digital todo esto se puede hacer a través de manera online vale sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema vale el otro trámite famoso pues ir a la seguridad social vale y rellenar el modelo el TA1 que indico ahí el TA10521 y darte de alta en este caso como en el en el famoso RETA que todo el mundo dice el RIM especial de trabajadores autónomos que es a partir de ahí donde vamos a a pagar la tarifa plana famosa de los 60 de los 60 euros vale y como os comento ay perdón que me he ido vale pues como veis en esta diapositiva yo siempre recomiendo que que podáis sacar vuestro certificado digital vale no sé si muchos de vosotros la tenéis o la tenéis pero eso al final pues aparte que para cualquier tema personal que bueno puede sacar la vida laboral en un momento o ya por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Madrid te puedes empadronar o cambiar tu padrón o puedes hacer un montón de gestiones a nivel personal por el certificado digital como persona que va a montar una empresa es fundamental que lo tengáis porque vaya a poder hacer mire esa cosa tanto en el alta en la agencia tributaria como el alta como trabajar o trabajador autónomo lo vayas a poder realizar a través de a través de online o lo vayas a poder realizar con vuestro certificado otro con vuestro certificado digital os he comunicado lo que son los puntos PAIL que son puntos de atención a son puntos de atención al emprendimiento vale lo tengo por aquí vale es importante que lo podáis conocer vale que son puntos donde donde podéis gestionar toda la documentación a la hora de crear una empresa vale no perdón este no es este no es el vale vale raíz en la alta como autónomo al instante vale pues esto es un servicio de administración pública donde facilitan que de una manera online pues podáis hacer todos los trámites para crear vuestra empresa online de una manera rápida sencilla y completamente y completamente online y bueno aquí he explicado un poquito las cotizaciones de las personas autónomas según la una base mínima y la base máxima pero bueno yo creo que ahora lo importante que tengáis que tener que 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 lo prácticamente en todos los comunidades autónomas ya vais a tener un año de manera de generar por el estado y otro año por la comunidad autónoma vais a pagar 60 euros de tarifa plana y bueno después había indicado aquí un poquito las obligaciones tributarias y fiscales ya como vamos un poquillo corto de tiempo pues desgraciadamente no pero bueno más o menos afortunadamente habéis sido muy participativo lo habéis ido comentando y al final básicamente si sois empresario autónomo pues es a través de IRPF como ya hemos comentado y vais a tener que hacer las declaraciones trimestrales de de IVA en función del IVA soportado en función de lo que compréis etcétera y que tengáis que soportar después del IVA repercutido que sea la factura que tengáis que hacer a vuestros respectivos a vuestros respectivos clientes vale y bueno hay unos modelos trimestrales y anuales que tenéis que conocer vale disculpadme y por último si queráis una sociedad pues tenéis que pagar también lo que es el impuesto de sociedades en vez de IRPF por vuestros beneficios pues serán a través del impuesto de sociedades y el tipo de gravamen pues será el del el del 25 el del 25% vale la página que os recomiendo pues es también la de la la de la pequeña mediana empresa donde ahí hacen un resumen muy bueno de de todas las obligaciones tributarias y y fiscales y nada disculpadme por ir por esta parte un poquito un poquito rápida pero bueno también fallo mío de no haber calculado bien y y que se haya quedado un poco un poco corto de tiempo la la sesión nada muchas gracias Javier ha estado muy yo como dice Mónica ha estado súper bien muy bien yo voy a recoger todas las preguntas como de tal manera voy a mandar un mail cuando tú me pases la presentación yo le voy a mandar un mail a todas las asistentes con con la presentación podemos usar ese mismo mail para que la gente me vaya lanzando cuestiones y ya la intentaré resolver te lo paso vale igual todas si queréis hacer alguna pregunta más por el chat yo la voy copiando y y luego las vamos canalizando para darle respuesta pero vamos muchísimas gracias a mí me ha encantado yo aprendí un montón de cosas que desconocía la verdad y muy bien muchas gracias también a todas las compañeras que habéis intervenido así que las últimas palabras si no sino simplemente que al final este tema de trámite y da muchísimo miedo pero bueno al final como bien habéis nombrado el taller no hay que tener no hay que tener miedo y lo importante es pues ser una persona muy organizada tener claro todo lo que hay que hacer sabes cuando vas a montar ahí una empresa yo lo tengo que decir hay gente que es un poquito más como decís en mi pueblo más viva la virgen más ole ole pues esto cuando es bueno llevar tu carpetita todo escrito lo que necesito si ahora voy a facturar sabes no si tengo que presentar tanto y al final pues es como todo en la vida pero que que al final es algo que relativamente se hace de una manera rápida y sencilla y simplemente pues hay que conocer los distintos trámites y mi última recomendación es que afortunadamente pues ya a través de certificado digital hay muchas cositas que se puede hacer online pero bueno y que os recomiendo por supuesto cosa que hay vuestro certificado digital pero bueno mi otra súper recomendación que ha sido súper importante que siempre tengáis una persona en este caso de economistas sin frontera que os puedan apoyar a la hora de realizar todos los trámites pero bueno que no tener miedo que al final lo importante como bien sabe Julio podemos decir es que el negocio vaya bien que tengáis clientes ¿sabes? ¿no? y que y que ya seáis autónomos autónomos montáis una sociedad limitada montáis una sociedad de forma económica y social cooperativa pues lo importante es que el negocio vaya bien y que y que vaya generando beneficio ¿sabes? ¿no? si eso va bien ¿sabes? ¿no? todos los trámites y cosas que que tengáis que hacer pues no no será un problema nada un placer y disculparme por no ponerme a quedar a a la ronda de preguntas así que nada Javier muchísimas gracias ha sido todo un placer y lo dicho sí es verdad que esto no ha servido para tener una primera idea pero que luego ya bueno cada trámite no hay que ser experto sino asesorarnos y que nos vayan nos vayan guiando para hacer todos estos pasos y lo dicho muchas gracias Javier de parte de todo el equipo de Economistas sin Fronteras y también supongo que de parte de todas las asistentes ha sido un auténtico placer y hemos aprendido un montón gracias a todas ha sido una sesión súper dinámica y me ha encantado pues muchas gracias nos vemos en la próxima y nada y nos vemos a la próxima cuidaros y ánimos con vuestro emprendimiento hasta ahora muchas gracias gracias gracias